Pues hola, buenas noches gente, hoy pues este vídeo pues va dedicado a Kristen Sands Porque os voy a contar pues una cosa, ¿vale? Pues ella está haciendo desde hace unas semanas pues un corto, pues un vídeo, pues un concurso para ver si Hana en el corto que está haciendo, ¿vale? Pues mañana, sábado 3 de septiembre de 2016 pues voy a votar a Kristen Sands Para que gane el concurso, para que gane el corto porque se lo merece Esperemos que sí, pues hago este vídeo para que le echéis una mano, por favor, echarle una mano para que gane el corto, para que gane el concurso Os voy a dejar pues la dirección en los comentarios, ¿vale? Para que copiéis, pegáis y la votéis, ¿vale? Por favor, por favor, por favor, os lo pido, pues empezar a votar, por favor, que quiero que gane el concurso el corto Porque se lo merece, porque quiero ayudarla Porque llevo una bellísima persona Pues que hace Pues que hace los vídeos bastante bien Y también tiene una buenísima edición Divierte a la gente, etcétera, ¿vale? Y aprovecho para que os suscribáis A su, pues, pues, pues a su canal Y también aprovecho para que os suscribáis también al canal de Servin747 Y también al canal de MimozaSere y del canal Y para que os suscribáis también al canal de Nevermore78, ¿vale? En la caja, en la caja de los comentarios Os voy a poner los canales de 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 KristenSan Servin747 Pues de mi MimozaSere Y de Nevermore78, ¿vale? Os voy a poner Esos cuatro canales De mis De mis Youtubers Favoritos De mis De mis amigos Que los quiero un montón Y que Sois No Y que son Maravillosos Bellísimas personas ¿Vale? Y que Sois los Y que son los mejores Y que nada, ¿vale? Os voy a Os voy a poner Pues los cuatro canales Pues de Ellos Para que os Suscribáis A su canal ¿Vale? Y también Y también voy a A poner La página Del concurso Que está haciendo La mi amiga KristenSan Para que la Poteis Para que Para que Gane el concurso Por favor Todos somos KristenSan Por favor Apoyarla Por favor Votarla Que yo Quiero Ayudarla Y Espero que Vosotros La Ayudéis A que A que Gane El concurso Por favor ¿Vale? Esperemos Que La Votéis Y Eso ¿Vale? Y que Nada ¿Vale? Tidre Y que Y que Nada Pues Ahora mismo Voy a cenar ¿Vale? Voy a cenar A Y A descansar ¿Vale? Porque Tengo Un poco De hambre Y Eso Y Que Nada Pues Nos vemos Mañana Sábado 3 De Septiembre De 2016 ¿Vale? Pues Pues Va a aparecer La misma Zasere Pues Que Desde El sábado 30 De julio De 2016 Que No sale La misma Zasere En mi canal Fijo Que La Echaréis De menos Porque Fijo Que Os Preguntaréis Jo Jo Porque No sale Zasere Y tal Etc Etc Pero 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 Si las Cosas Salen Bien Y Si nos Da Tiempo Pues Va a salir Mañana Sábado 3 De De Septiembre De 2016 La misma Zasere ¿Vale? Y nada Y dicho esto Pues Pues Recordar Voy a poner Los cuatro canales De De Kristen Sands De Serving 747 De 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 La misma Zasere Y de Never Muere 78 ¿Vale? Para Que Os Suscribáis A sus Canales ¿Vale? Eso Eso Los voy A dejar En Los comentarios De Este Vídeo ¿Vale? Y después Voy a poner La página Del concurso Que está haciendo La mi amiga Kristen Sands ¿Vale? Para que La Para que Le Para 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 que La Ayudéis A que A que Gane El corto El concurso Por favor Votadla Porque Quiero Que Kane Se Merece Porque Yo Quiero Ayudarla Por favor Votadla ¿Vale? Y nada Dicho esto Pues que Nos vemos Mañana Sábado 3 De De Septiembre Del 2016 ¿Vale? Que paséis Una Buena Noche Con Vuestras Familias Amigos Pareja Etcétera ¿Vale? Y que Soñéis Con los Angelitos Que Paséis Una Buena Noche Que Pues que Descanséis Que Descansáis Que Descanséis Y que Ya nos Vemos Mañana ¿Vale? Chao No